Fue una actividad muy productiva en donde se incluyeron un montón de chicos. Hubo muchos padres que se acercaron a preguntar básicamente cómo tenían que hacer para acercarse. Y bueno, nos gustaría comunicarles a todos que está abierta la inscripción para el CAI, que no es un cupo cerrado, que me han preguntado en varias oportunidades. De hecho, en la medida en que se incrementen más cantidad de chicos, nos ponen más personal. Y bueno, está bueno para poder seguir compartiendo y que los chicos tengan una nueva apertura cultural para participar en los talleres. Por ahora, la verdad es que contamos con la comunidad que nos ayuda y nos colabora. Y bueno, estamos abiertos a que nos colaboren con lo que tengan, para poder darles de comer los días sábados. Así que si alguno tiene la iniciativa de poder colaborar con la escuela los días sábados, porque la verdad que no contamos con comida para darles los sábados, sino que dependemos de las donaciones que nos dan a diario, las panaderías, así como Beccarei, la familia Visconti. Con distintas personas nos van colaborando que conocen el programa y saben que lo hacemos prácticamente a pulmón. Así que bueno, y los chicos que quieran inscribirse, pueden acercarse los días sábados de 9 a 13, que estamos ahí con los chicos de los talleres, estoy yo, soy la coordinadora y dos maestras comunitarias, que son quienes los inscriben. Y ahí tienen que llenar solamente una ficha de inscripción, en donde por un lado nos autorizan los padres a publicar las fotos de los chicos en Facebook, ya que puedan salir en la tele o en caso de que filmen. Y por otro lado nos autorizan a las salidas que hacemos a la plaza, o cuando tenemos alguna actividad, para que hagan actividad física. Y bueno, así los padres se responsabilizan por cualquier situación. Aproximamente nos invitaron para la conmemoración de La Paz, el 17 de septiembre aproximadamente es. Así que bueno, esperamos que tenga una linda convocatoria y que nos acompañe la comunidad. Va a ser acá en la plaza de San Bernardo. Bueno, pero después vamos a estar comentando cerca de la fecha para que lo recuerden y podamos participar todos.